Música Dile todo lo que quiera Que yo haga lo que tú quieras Pero no me dejes No me dejes por favor que yo Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no quiero seguir así Yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios Que me voy a morir Si te falla mi corazón Ya no quieres latir Música Tú tienes el don que al hablarme Mis penas se van al olvido Hoy que no has querido mirarme Mi vida no tiene sentido Tú eres para mí el vaso de agua Que Jesús pidió su agonía Mi alma estaba desesperada Tanquiera yo tengo la mía Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Yo no quiero seguir así Yo soy nada sin ti Si no vuelves a mi por Dios Que me voy a morir Si te falla mi corazón Ya no quieren latir Música 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 ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Yo no quiero seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mí, por Dios, que me voy a morir Sin ti falla mi corazón, ya no quiere latir De un jardín a la flor más linda, le arrebataron su perfume Voy a entregártelo a ti mi vida, y la miel te ha dado tu dulce En cambio tú no me das nada, y no me das lo que merezco Si el amor con amor se paga, tienes que decirme te quiero Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Yo no puedo seguir así, yo soy nada sin ti Si no vuelves a mí, por Dios, que me voy a morir Si te falla mi corazón, ya no quieren latir Y eso ¡Ay, mi gente! Muchas gracias, buenas noches ¡Ay!